Como coordinador de una iniciativa de la Organización de los Estados Americanos, pero también de la Secretaría General Iberoamericana Virtual Educa es un programa sobre innovación educativa, es un programa multilateral que se maneja desde la oficina nuestra en Washington, en la sede de la OEA, y por lo tanto con conexión en Madrid con la Secretaría General Iberoamericana. Nosotros decimos que hay una nueva educación, fíjense ustedes, hay una nueva economía, obvio, han cambiado completamente los conceptos globales de la economía, hay una nueva, es todo nuevo, hay una nueva ciencia, hay una nueva sociedad, y no podemos mantener la misma educación, pero para eso nos tienen que dar instrumentos, les tienen a ustedes que dar instrumentos, y yo lo que he visto esta mañana, yo creo que esos son instrumentos y con eso se empieza a trabajar en serio, pero no todos los maestros, y ustedes son afortunados de decir, aquí todos los maestros del mundo tienen esas posibilidades. Entonces, muchas veces la tecnología para los maestros está ahí, pero como concepto, no como práctica. Entonces, si no se visualiza la nueva educación, no podemos visualizar la nueva aula donde el alumno está con el maestro. En el momento que un país progresa dos lugares en el conocimiento de sus estudiantes de las matemáticas y la física, el Producto Interior Bruto de ese país aumenta el 2%. Es decir, que la competitividad o lo que se logra con el conocimiento de las ciencias, y ustedes tienen aquí un programa que ha explicado la ministra esta mañana, y que el otro día explicó en Cali, en el foro de competitividad, pues es un programa que va obteniendo mejores resultados de computadores para educar. Estamos hablando de una educación de calidad para lograr la inclusión, porque si no, no vale la pena. Muchas gracias y enhorabuena por el evento, el entusiasmo que he visto esta mañana. Muchísimas gracias a computadores por educar, al Ministerio TIC, al Ministerio de Educación del Gobierno de Colombia, por haberme invitado.